Veía como hermanos a todos, a los que le apresaron, a los que le insultaron, a los que le calumniaron, a los que le hicieron la vida difícil, a los que se oponían a todo lo que él hacía, lo que él decía, a los que pronunciar el nombre de proaño le significaba echar una maldición pagana sobre el corazón de un cristiano. Ese hombre, ¿qué pensaba de todos ellos? Que eran hermanos, que eran caminantes y que en el camino hay que caminar juntos.